David Coulthard disputa este fin de semana su última carrera en el Gran Premio de Brasil. A sus 37 años es el piloto más veterano de la parrilla de Fórmula 1. El escocés abandona la competición tras 15 temporadas desde que debutara con Williams en 1994 sustituyendo al mítico Ayrton Senna. Tras una larga y exitosa etapa en McLaren, en 2005 fichó por Red Bull, equipo con el que se retirará el próximo domingo. El monoplaza de Coulthard lucirá un diseño diferente al habitual en apoyo a la lucha contra la paraplegia.